Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con cada uno de ustedes, mis estimados hermanitos. Muy buenos días. Dios me les bendiga a todos. Mi nombre es Anthony Jiménez. Soy un servidor voluntario en la Viña del Señor. Llegamos a jueves 6 de enero del año 2022. Celebramos hoy la fiesta de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo o también conocida como la fiesta de los Reyes Magos. Felicito de manera particular a todos los que llevan el nombre de Rey o Reina por celebrar hoy el día de su onomástico. Hoy celebramos con mucha alegría que Jesucristo presente entre nosotros se manifiesta como Rey, como Sacerdote y como Hombre Santo que nos invita a la Santidad. La cual es la vocación de todos nosotros los cristianos. El día de hoy nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a reflexionar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y nos dice así la bendita y santa palabra de Dios, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el Rey de los Judillos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto, reunidos de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron, en Belén de Judá. Pues así lo escribió el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de triste saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentre avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el Rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el Oriente iba adelante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Qué alegría más grande habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron, abriendo después sus cofres y le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro con nuestro Señor Jesucristo es una alegría y también una invitación a coger un camino distinto. Vemos que los reyes magos en sueños fueron alertados que no regresaran donde Herodes, sino que regresaran por un camino distinto. El encuentro con Dios para nosotros tiene que ser una invitación a la conversión. Y como dice San Agustín de Hipona, la conversión es querer dejar de vivir como yo quiero vivir para comenzar a vivir como Dios quiere que yo viva. Vemos que también el encuentro con Cristo es también un encuentro con la Santísima Virgen María. En la escuela de ella nosotros podemos aprender a ser verdaderos adoradores de nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. No solamente adorarle con la oración, sino que adorarle con un testimonio de vida correcto. Y también vemos el siguiente aspecto interesante en la lectura que acabamos de escuchar, que Jesús desde su nacimiento fue perseguido por envidia para poder, para poder, para querer, perdón, matarlo únicamente porque él se manifestó hoy como el rey. Tres regalos le llevaron los reyes magos, que estos tres regalos son simbólicos y significativos para entender el evangelio. Oro, incienso y mirra. Oro como rey porque él tiene que reinar, pero su reinado no es de este mundo, es del mundo celestial. Incienso como Dios porque él verdaderamente es Dios y hombre y mirra como hombre porque él al tocar la humanidad humana la santificó y la proyectó para algo mejor. Pidámosle a Dios por intercesión de nuestra madre, la bienaventurada y siempre Virgen María. Número uno, que cuando nos encontremos con Cristo, cojamos un camino distinto, que nos convirtamos primero. Número dos, que entendamos que la fe constituye una manifestación de Dios para nuestra vida y encontremos en esta esa invitación de junto con la Virgen ser verdaderos adoradores de Dios y que reconozcamos a su Cristo como el rey de nuestra vida, el Dios de nuestra vida y ese hermano mayor, ese hombre, ese modelo que tenemos que seguir en nuestra vida cristiana. Al concluir este video, misionero, yo te pido que le des like a este video, lo comentes, te suscribas a mi canal de YouTube, Anthony Jiménez TV, activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación en el momento que yo suba un video. Soy Anthony Jiménez, un servidor voluntario en la Viña del Señor. Deseo que tengas un excelente día. Bendiciones para todos. Feliz fiesta de Reyes Magos. A todos, que las pasen bien en familia.